Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh La-la-la-la-la Voy por el sendero que me lleva esta voz Voy buscando al ciego que me haga ser Quien soy, lo que te invento, tengo este corazón Que sabe exactamente dónde Voy jugando al juego se parece al amor Calentando el cuerpo y partidos siempre Sobre todo quiero que tu brillo mi amor Se encargue de saciar esta ambición Ella está entrenada para hacerte volar Para esperar quiete ese gol que le traerá Lo que desea sobre todo de vos Y que no te descuentes lo mejor Del lujo hueco en esta vida de hoy Parece importante y parece ser mejor Dejarlo así porque mover el timón Ya vendrá el tiempo de decir adiós Ya vendrá el tiempo de decir adiós